Fueron héroes en vida, siguen siendo héroes en el más allá y así son recordados. Este 2 de noviembre, en la conmemoración del Día de Muertos, bomberos de Zapopan recordaron con un altar a los compañeros de la corporación que se adelantaron en el camino. Básicamente este altar es muy íntimo para nuestra corporación porque ahí están compañeros y compañeras que vivieron con nosotros en entrañables momentos y que no tienen que ser olvidados. Ese es el primer objetivo. Mucho trabajo, muchas cosas muy peligrosas, accidentes. Y todo eso nos va uniendo, nos va hermanando como compañeros y compañeras. Algunos murieron en cumplimiento de su deber, otros más debido a enfermedades, pero el recuerdo de todos quedó plasmado en esta representación en la que se rindió honor a 23 elementos. Personas que han fallecido en nuestra corporación desde 1985 a la fecha. Unos han muerto por accidentes, otros fuera del trabajo, otros han muerto por enfermedades crónicos, degenerativas y la incidencia de cáncer que se ha tenido. En la parte elevada del altar fue colocado un arco de flores que simboliza el camino entre el mundo de los vivos y el más allá. Al centro se coloca una cruz rodeada de flores de cempasúchil hechas de papel china por los mismos integrantes de la corporación. También se pusieron algunos de los platillos favoritos de los elementos difuntos, como enchiladas, arroz, manzanas, plátanos, cerveza, vino, cigarros y por supuesto el tradicional pan de muerto. Y pues desde luego tenemos representado todas nuestras áreas de nuestro departamento con las sentinelas. Y pues desde luego todos estos compañeros que han fallecido han sido o bomberos, oficiales, gente de rescate, buzos, de muchas especialidades, materiales peligrosos, investigaciones de incendios. El altar fue hecho por personal de todas las áreas de la coordinación. Les tomó un mes poderlo montar. Es el segundo año que se coloca para rendirle honor a los elementos que han partido, pero que su recuerdo sigue presente. Dalia Rojas, Meganoticias.